Hace seis meses, nuestros enemigos asesinaron a un gran hombre. Es Kolar Misari, el padre de nuestra nación. Hoy recordamos la esperanza que nos dio, el objetivo que nos dio, la visión que nos dio. Una visión en la que el pueblo Helgas recupera el lugar que le corresponde en el universo. Sony empieza este 2011 con más fuerza que nadie. Killzone 3 es una de las exclusivas más esperadas de la consola y llega a las tiendas este mismo mes de febrero. Es muy difícil que este juego consiga el efecto que tuvo su predecesor hace exactamente dos años. Entonces encontramos un shooter impecable a nivel mecánico y una producción que no tenía rival. Echemos un vistazo al trabajo de guerrilla de estos dos últimos años y veamos hasta dónde han podido llegar. La historia de Killzone 3 empieza en el momento exacto en que termina la de Killzone 2. Rico, el compañero de Seth, mató a Visari, el dictador Helgan que dirigía el ejército Helgast en su lucha contra las tropas humanas Issa. La muerte de Visari origina conflictos en la cadena de poder de los Helgast. El nuevo líder actúa de forma un tanto conservadora. Y el propietario de la empresa privada que abastece las armas a su ejército tiene sed de poder y decide emprender su propia senda de destrucción. ¿Por qué no negocia con las tropas Issa? Atráigalos hacia nosotros, prométales lo que sea. Y cuando estén cerca, en un mismo lugar, entonces los matamos. Puede que Visari lo tolerase, Stahl. Pero yo no soy Visari. Por desgracia eso es una verdad inapelable. En medio de esa lucha interna entre Helgast se encuentra un escuadrón Issa bastante desconcertado que irá respondiendo a sus deberes conforme vayan viniendo. La narración se apoya de flash forwards para ilustrar el antes y el después, pero resulta un tanto caótica y nos puede hacer perder el hilo en ocasiones. Los diálogos son muy flojos en general y potencian un storytelling bastante deficiente. Digamos, por pintarlo de la forma más fácil posible, que el fuerte de Killzone 3 no es el argumento. Soy el sargento Velázquez. Le recibo. Cambio. Gracias a Dios. Estamos en el cuadrante 441. Nos han aislado y necesitamos ayuda. Vale, tranquila, Hammer. Mándeme sus coordenadas exactas y lo sacaremos. Negativo, Velázquez. Hammer, tienen que aguantar. Vienen intrusos. Le he dado una orden, Velázquez. Ciñase al plan y despeje el camino al punto de extracción. ¡Ya! Si disfrutasteis de Killzone 2 a nivel mecánico, esta tercera parte solo supone un multiplicador para la experiencia de juego. La sensación del control es prácticamente la misma. Killzone 2 fue uno de los shooters más sólidos que he probado en mi vida. Y el 3 mantiene esa sensación. Los controles son exactamente los mismos. El mando se puede configurar con el control clásico de Killzone, que sitúa el zoom del arma en un stick analógico. O con la configuración clásica de un Call of Duty, por ejemplo, que es la que todos vamos a usar. Es muy importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial de los soldados Helgast es de las más duras que nos han puesto delante. Incluso en nivel fácil es complicado resistir. Y resulta indispensable que utilicemos el botón de cobertura siempre que podamos. Aunque no está todo lo pulido que podría, ayuda a que resistamos las hordas de soldados que nos van a poner delante. Sabed también que los soldados enemigos son muy resistentes. Si disparáis al cuerpo vais a tardar mucho en tumbarlos. Y un disparo en la cabeza con un arma normal antes les dejará sin casco, así que hará falta un segundo tiro si les queréis tumbar, aunque para entonces ya se habrán escondido. Por si eso fuera poco, los enfrentamientos nos suelen poner siempre en el punto de mira. Nunca nos dan una posición de ventaja, siempre acabamos rodeados de enemigos. Así que, aunque nos escondamos en busca de unos segundos de relax para recuperar vida, es muy probable que acabemos recibiendo por donde menos lo esperemos. En serio os digo que no es un juego fácil. En cualquier caso vais a tener buen material para hacer frente a semejante ejército. Las armas que tanto gustaron de Killzone 2 no faltan a la cita. Rifles de asalto Helga Neisa, rifle de francotirador, lanzallamas, no falta ninguna. Y a esa lista se une algún nuevo diseño que no dejará a nadie indiferente. Sin ir más lejos hay un arma conocida como el avispero, que puede decantar la balanza a vuestro favor aunque tengáis un tanque delante. O este prototipo de arma de destrucción masiva portátil Helga, que es capaz de desintegrar a uno o varios enemigos de un solo disparo. Son un gran descubrimiento, ¿no creéis? No obstante, las armas no son suficientes en la lucha contra los soldados de los ojos rojos. Ellos tienen juguetes grandes, y vosotros los necesitaréis también. El avance a pie es solo una parte de Killzone 3. En vuestro camino encontraréis verdaderas virguerías que no vais a poder dejar de probar. Un exoesqueleto armado que os permite encarar enemigos de buen tamaño, un jetpack con una ametralladora montada para cubrir distancias cortas por el aire, os pondrán también a cargo de las armas de un tanque dentro de un convoy, y os darán todo el control de una deslizadora creada para avanzar sobre el hielo. En la variedad está el gusto, y Killzone 3 da buena cuenta de ello. Sin duda uno de los puntos fuertes en esta producción de guerrilla vuelve a ser el apartado técnico. Antes de empezar a echarle flores, quiero dejar claro que el factor sorpresa que tuvo Killzone 2 en su día ha desaparecido por completo. Hay momentos en los que esta tercera entrega deja bien claro que han pasado dos años, y otros en los que podemos llegar a echar de menos ciertos ambientes de la anterior entrega, que simplemente son irrepetibles. Dicho esto, no hay ninguna queja con respecto al apartado gráfico del juego. Los entornos son enormes, aunque tienen un camino predefinido del que no nos podremos despistar, la sensación que percibe el jugador es la de estar en un lugar interminable, y la cantidad de detalle es abusiva. Hay muchos y muy diferentes ambientes, instalaciones militares en un glaciar, vertederos tecnológicos en paisajes desérticos, y lo mejor de todo, un mayor acercamiento al hábitat natural de nuestro enemigo, desde secuencias de infiltración en la bizarra jungla de su planeta natal, hasta una incursión en su base de operaciones, con el casco Helga han puesto y todo. Ya sabéis qué hacer, LIDA registraros. Ya tienen la visibilidad de todos, informen de cualquier comportamiento sospechoso a sus supervisores. No se puede decir lo mismo del apartado sonoro, al menos no desde la versión que recibimos en nuestro país. La banda sonora es muy buena, ahí no hay queja. Ahora bien, las voces elegidas para el doblaje de los personajes son de lo menos acertado que he visto en mucho tiempo, en especial la voz del protagonista. Por si fuera poco, los actores de doblaje se han querido meter tanto en el papel que suena todo sobreactuado, a lo que sumamos unos diálogos terribles y ridículos en ocasiones, que viven de meter tacos gratuitamente para dar mayor sensación de militares sufriendo en un conflicto bélico. Es muy triste. ¡Déme la mano! ¿Dónde cojones está rico? ¡No lo sé! ¡No, no, espere! ¿Qué será de rico? Lo siento, Ser. Pero aún hay más, y es que la mezcla del sonido en la versión española es infame. Las voces están saturadísimas, hasta un punto que llega a molestar. Y en consecuencia, las músicas y los efectos de sonido de las escenas de vídeo se escuchan extremadamente bajitos. Algo imperdonable a estas alturas. ¡Deja de moverte, tío! ¡No puedo! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir! ¡No, no, no! Del juego online, muy poco se puede decir que no sepáis ya los que quemasteis la segunda parte. La experiencia online de este juego es una de las más equilibradas que hemos probado jamás. Las diferentes armas y los diseños de los mapas ayudan a que no se corrompa ese equilibrio y los servidores dedicados harán que las partidas funcionen como es debido. Desafortunadamente no existe opción para jugar la campaña en modo cooperativo online. Podréis hacerlo, pero a pantalla partida. En conjunto, y superada esa pequeña desavenencia con el apartado sonoro de la edición española, Killzone 3 es posiblemente el mejor shooter que tiene PlayStation 3 en estos momentos. Un control excelente y un apartado gráfico devastador convierten la campaña en algo único y la larga vida que le da el juego online acaba de justificar el precio que Sony pida por él. Killzone 3 es una compra obligada y una excusa perfecta para que un usuario de Xbox 360 se haga tan bien con la consola de Sony. ¡Por poco! ¡Aquí el Capitán Darvila, todo el personal superviviente! ¡Retírense a las posiciones de emergencia! ¡Repito! ¡El protocolo de emergencia 59 Echo está en marcha!